Es cierto que te quiero, pero también te puedo olvidar. Tú no valoras lo que siento por ti, y a veces me ignoras, no te importa mi sentir. Tú no comprendes lo que siento por ti, y a veces me ofendes, no te importa mi sufrir. Pero no voy a llorar, no te voy a suplicar, pa' que me quieras. Yo no te quiero rogar, no quiero sacrificar mi vida entera. Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es injusto que me tomes y que me dejes como objeto sin un valor. Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es injusto que me tomes y que me dejes como objeto sin un valor. Mejor mi amor, dame tu olvido, yo te lo pido, mejor mi amor, mejor mi amor. Dame tu olvido, yo te lo pido, mejor mi amor, y ojalá no te arrepientas, porque el mundo si da vuelta y vuelta. Oye Bernadette, te sentí bien, como Víctor Reyes, así me gusta a mí. A mi compadre, Álvaro Picón. Una persona como tú, que no tiene sentimientos, sufrirá muchos tormentos. Una persona como tú, una persona como tú, que no tiene sentimientos, sufrirá muchos tormentos. Una persona como tú. Y dice un dicho que nadie sabe, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es injusto que me tomes y que me dejes, como teto sin un valor. Sin un valor. Mejor mi amor, dame tu olvido, yo te lo pido, mejor mi amor. Y ojalá no te arrepientas, porque el mundo si da vuelta. Y ojalá no te arrepientas, porque el mundo si da vuelta y vuelta. No me vuelvas a buscar, porque ya no aguanto más. No me vuelvas a buscar, nunca más, nunca más, porque ya no aguanto más. Ya no más, ya no más, no me vuelvas a buscar Nunca más, nunca más, porque ya no aguanto más Ya no más, ya no más, no me vuelvas a buscar Nunca más, nunca más, porque ya no aguanto más Ya no más, ya no más